¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Denny Vázquez. Denny, ¿qué fue lo que ocurrió con su hija en el liceo de Luperón? Bueno, la hija mía, a eso de la dos, me llama y me dice que hay otra niña que le quieren dar y que quieren pelear con ella, que hasta le preguntan si ella hubiera peleado. Yo le digo, mi hija, apártate de ahí y ve y busca, apártate de esa niña. Yo nunca pensé que eso se iba a dar una cosa tan terrible, donde hay consejes, hay maestros. No creí la posibilidad que mi niña fuera tan afectada con un pleito casi de una hora. Entonces yo no fui, no fui. Entonces cojo para allá, para el banco, que iba a una diligencia y hay otro, un maestro allá en el banco junto conmigo y yo me voy y ahí queda ahí en el banco. Y luego coge para allá, para el liceo, y allá la niña mía mareada, que pasó una trifurga, le cayeron muchísimos niños, que incluso yo tengo ahí video a mano del pleito, que ese fue un pleito que pasó de la media hora peleando ahí, todo para ella, porque se ve un pleito terrible. Entonces ella es que va y me lleva a la niña al hospital y me localiza dentro del pueblo y me dice que la niña mía está interna en el hospital. Entonces tú no sabes la causa del pleito. La causa del pleito, ¿cuál sería? La causa del pleito es que ahí es la casa de nadie, y ahí lo que hay es una banda de niños, entre ellos varón y hembra, cazando pleito, cazando pleito para ellos divertirse, porque el pueblo entero lo sabe. Yo no quiero hacerle daño a nadie. Yo le pido a los padres primeramente que me apoyen, no para hacerle daño a nadie, sino que reconozcan que ese es el liceo del municipio de Luperón, que tengamos que tratar ahí entre todos, de esa ahí va nuestro liceo, que las cosas se hagan bien. Los profesores, hay unos métodos que eso llevará al país, hay desastres totales que usted llega ahí y el maestro no puede. Socorre, cuando usted habla con el consejero, el consejero no puede. Entonces yo le hago la pregunta al país, al país dominicano, yo que me levanto a las seis de la mañana a hacerle un desayuno, o antes de las seis, yo, mi esposa, mis hijos, para llevarlo hacia la escuela, que llegan a las siete de cuarenta y cinco y salen a las cuatro de la tarde. Yo me pregunto, ¿quién es el responsable de los niños en la escuela cuando el maestro no puede intervenir, cuando el consejero no puede intervenir? Yo le hago una pregunta al país dominicano, ¿quién es el que es el responsable? Porque ¿quién es el que es el responsable de mi niña? Con un pleito de media hora y nadie le acude. Mi niña en el hospital, el profesor que estaba de tú y no querés ir de física, no llegó. El profesor todavía es ahora que no me ha llamado a mí a ver el estado de mi niña. Entonces, ¿quién es el responsable? Yo no sé. La misma niña me dice, mi hija, yo le pregunto, ¿qué pasa? No, papi, yo no sé. Porque me fajaron. Ahí veo que un varón fue el que la empujó, encima de una hembra. Para mí, que los profesores, si hubiera cámara, se vieran divirtiéndose con ese pleito, porque yo no soy loco. Yo tengo el video del pleito que lo voy a subir. Y si este señor que me está entrevistando lo quiere subir en su programa, yo quiero que nadie que tenga cinco dedos de frente puede decir que ahí había nadie para defender la hija mía. Yo cuando lloro, que se ve que una niña le da la galleta y ella le dice, pero ¿por qué me dan? ¿Por qué me dan? Y vuelven y le dan y otro le empuja encima de la otra y cazan el pleito. Y hay una niña que tiene un grito tan grande que yo no creo que esa sea ni gente, sea un demonio, con un grito que no se cese en el video entero. ¿Por dónde está? ¿Quién es que? Alguien tiene que aparecer y que diga ¿Y el director del Liceo? El director y dice que es para la capital. ¿Nadie? Nadie. Yo llegué ahí y encontré un consejo, encontré otro ahí. ¿Más nadie? Un consejo. Oiga, mi hermano. ¿Todo por su cuenta? Todo por su cuenta. Yo tengo algo para decirle al pueblo dominicano, a los políticos, a la gente que representa a los pueblos. Yo no creo que en Luperón haya representantes. Antes cuando era Marito, el representante de Luperón ya ha llegado donde mí. Marito llegaba donde estaba el problema y colaboraba para resolver los problemas de la comunidad de Luperón. Ahora en Luperón no hay síndico. En Luperón no hay quien represente, quien salga, lo han bloqueado un grupo no para beneficio del pueblo, sino para beneficio de sí mismo y sálvese quien pueda. Entonces nadie autoridad de educación o de aquí de Luperón ha venido donde usted a saber de su hija. Ha venido. El director del distrito llegó casi de noche al hospital. Las dos psicólogas me han apoyado. La psicóloga hubo una que fue la que se hizo responsable de la niña y me ayudó. La otra psicóloga estuvo aquí ayer. Estuvo el director del distrito. Me llevan con la niña a hacerle estudios porque yo no quiero hacerle daño a nadie. Es que ha correspondido, correspondió. ¿Y en qué estado se encuentra ella en este momento? La niña mía en vez se le topa y varoncito y grita un rato. Es mala de los nevios. Muy agoypiada. La llevo en el hospital de Luperón. Me la despachan. No me le recetan un antibiótico para el dolor y para los nevios viendo en la condición en que ella estaba. No quiero hacerle daño a nadie, pero sí quiero el beneficio que tenga que colaborar conmigo, apoyarme para que el municipio de Luperón se alineen y bienestar y que podemos hacer niños educados, profesores, porque yo veo gente que educación, pero para mí que hay gente que no entiende ni lo que educación. Nadie me diga a mí que un político puede nombrar un consejo sin una evaluación, un padre de familia, tantos padres de familia que habemos sin empleo, nombrar un consejo que el muchacho sabe que es un chifo acero del barrio, un bebedor para decir ese consejo a ese plantel educativo. A cuidar niños. A cuidar niños. Un político tiene que tener la cultura, pero si a mí me nombraran en educación, yo creo que alineo más educación que los que están al frente de educación. Un consejo, un chifo acero del barrio que el niño sabe que es un chifo acero, lleno de tatuaje, es para meterlo a un plantel educativo porque un político le dio la gana de mandar a este delincuente. No, un consejo y un profesor tiene que tener éstica y moral para dar ejemplo a un niño. Ese niño cuando mira a ese consejo y dice, no, por este fulano, es del barrio mío, un hombre. Al final, ¿cuál es el mensaje suyo a las autoridades? Al final, mi mensaje a todo el mundo sin tratar de hacerle daño a nadie. Eh, los profesores que me perdonen, el hombre no sabe, no sabe a nadie. Por el, el hombre luz para guiar por buen camino cualquier otro hombre, a cualquier niño. guiarlo, el hombre guía a la salvación. Ustedes como maestros no pueden controlar, por ustedes deben informar a quien pueda controlar. Ese día fue entrepleito. ¿Dónde está la información que ustedes dan a que vengan en auxilio de ese plantel escolar? Ni hay distrito. Ni hay distrito. Es la información que ustedes, ustedes tienen una situación fuera de control y si ustedes no pueden, ustedes tienen que informar porque ustedes son los responsables a los hijos míos. Ustedes tienen responsabilidad a que la cosa dentro de ese plantel salgan bien. Ustedes no pueden quedarse callados. Ustedes tienen que informar. Yo le doy gracias a Dios a pesar de que mi hija fue la perjudicada, fue la golpeada. Pero yo le doy muchas gracias a Dios que yo fui escogido para esto. Que yo tengo la capacidad de toparme con una niña de esas que le hicieron daño a la hija mía y saludarla amorosamente porque sé que la mía es la golpeada y la que la golpearon a ellos también son víctimas de ese sistema que hay ahí dentro de ese liceo con bandas de muchachos grandes chubando a los chiquitos para divertirse. ¿Cuántos años tiene su hija? Mi niña lo que tiene 13 años mi niña es una niña que tiene 13 años y ahí están los vecinos no ha ido 6 veces ahí donde esos vecinos mi niña es una niña humilde pero lamentablemente fue la víctima ese día la escogieron a ella que le doy gracias a Dios que está viva porque el video que se ve que todo el mundo lo está viendo y yo lo voy a subir en Tito ahorita para que lo vea el país el video que esa niña pasó los momentos tan difícil que ella me llamó a mí a la dos papi me quieren dar y yo pensé yo no fui y me siento culpable porque debí haber ido yo creí que ahí había una responsabilidad que eso no iba a llegar ahí tan lejos usted me entiende le pido perdón a los padres que deben ayudarme a rescatar y implantar y colar que eso es de nuestro municipio eso es de nuestro municipio y con el esfuerzo de todo es que podemos rescatarlo porque eso es para educar y eso no es para bestia repíteme su nombre Denny Vázquez usted vive donde aquí en el canal la zona de cambiazo muchísimas gracias Denny gracias a usted por darme la oportunidad de yo explicar el problema de mi hija le pido a todo el mundo a todo el que pueda ayudarme no tanto a mí no a mí ayudar el municipio de Luperón organizarnos un poquito mejor muchísimas gracias gracias a usted